Afortunadamente, ninguno ha habido necesidad de que lo entuben. Cuando ha habido ya los síntomas muy claros, los hemos sacado a Monterrey. Nosotros tenemos un seguro de gastos médicos y los hospitales aquí no los quisieron recibir. Entonces, en Monterrey hay un hospital que tiene esa seguridad, seguridad de los seguros médicos y los hemos sacado adelante. Han estado bien, pero sí hemos tenido algunos contagios de COVID y enfermedades de otro tipo. Yo creo que más de otro tipo de depresión, de azúcar, de cosas cardíacas que de COVID. Unos ocho, nueve se han contagiado. Y de todas las edades, jóvenes, medianos y grandes. Gracias.